¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de dibujos felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Super Mario y a la princesa Peach. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Super Mario. Inicio con su gran nariz, luego dibujo sus ojos, su bigote y una boca sonriente. Ahora dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo su cabello y sus orejas. Sigo con su sombrero. Me gusta esto, con la letra M en el medio. Luego dibujo sus cejas. Sigo con la parte de arriba de su cuerpo y dibujo su atuendo. Ahora dibujemos a la princesa Peach junto a él. ¡Dibujo sus ojos! Su nariz y su boca sonriente. Luego dibujo la forma de su rostro y su cabello. Dibujo sus orejas y aretes. Luego dibujo su corón en la parte superior de su cabeza. Luego dibujo sus cejas. Sigo con su cuerpo. Ella lleva un vestido de princesa con una gema en el medio. ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Primero coloreo a Super Mario. Yo uso crema para su piel. Luego uso dos tonos diferentes de azul para sus ojos. Coloreo su bigote y cejas con este marcador marrón oscuro. Luego uso un tono más claro para su cabello. Coloreo su sombrero de rojo. Más tarde utilizo el mismo marcador para su camisa de manga larga. Finalmente uso azul y amarillo para sus pantalones. Ahora coloreamos a la princesa Peach. Le coloreo de color crema su piel. Luego uso azul para sus ojos. Y rojo claro para sus labios. Le pinto el cabello de amarillo. Luego uso otro tono de amarillo para su corona. Coloreo la gema en el medio de rojo. Luego uso azul para los del lado. Y también por el de su pecho. También pinto su arete de azul. Finalmente coloreo su vestido con dos tonos diferentes de rosa. ¡Me encanta! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!